Buenas noches, amigos y admiradores de Adelfa Soto. Quisiera que antes que nada fuese un saludo muy especial para los familiares de Adelfa Soto. Todos ellos han querido estar hoy aquí, en este centro que nos dé la Diputación, gracias por todo ello, para arroparla, porque lógicamente van a ocurrir muchas cosas a partir de este momento. Cuando se prepara un homenaje de estas características, lógicamente, desde que se comienza a trabajar, y de ello sabe bastante Jesús González, presidente de la Federación Malagueña de Peñas, hasta que se ve el local completamente abarrotado, que llegan los artistas por aquí y por allá, y que en un momento determinado llega la estrella a la que se va a homenajear, pienso yo que debe estar, yo no se lo he preguntado, pero debe estar nerviosísimo, porque soy yo que actúo de presentador, de modesto presentador, y estoy nervioso, porque no es enfrentarse a una artista desconocida, no es hablar de una chica que va a cantar su primer tema delante de un público y a ver qué dice el público. Es una mujer que lleva muchos años sobre los escenarios españoles. Desde los 13 años, en que por vez primera cantara en el Circo de Prise de Madrid, posteriormente, cuando Javito Alterrama habló con sus padres para llevársela al espectáculo Alegrias de Juan Vélez, a partir de ahí han venido infinidad de compañías, infinidad de espectáculos, infinidad de actuaciones en radio, en televisión, y finalmente, pues, ha aterrizado en la Málaga que ella adora, porque Adelfa Soto había nacido en Valencia, pero siendo pequeñísima, sus papás, niña de la pueblo y bujitas de Marchena, se la trajeron a Málaga. Y aquí vivieron entre nosotros, lógicamente, haciendo las escapadas normales, cuando había que cumplir compromisos. De ellos ha de bastante una amiga nuestra, hermana suya, que ya no está entre nosotros. A su hija la veremos aquí dentro de un rato, en el grupo que va a hacer aparición dentro de unos segundos. Y ha sido una especie de madre, de madraza para todos ellos. Así es que, desde ahí arriba, desde el cielo, estará viendo esto y comprobando que todo lo que se haga aquí, es muy importante. Y eso va a ser un éxito. A la hora de hacer una semblanza de una artista de estas características, habría que decir miles y miles de cosas, pero no quiero enrollarme demasiado, porque hay muchos temas aguardando y, lógicamente, han de tener prioridad. O sea, únicamente quiero decir que mi amistad con Adelfa Soto data de los años, qué sé yo, tendríamos 14 o 15 años, y a partir de ahí yo la he seguido cada vez que venía una compañía y cuando entré en la radio, la radiábamos a través de Radio Juventud. Ella se ha rodeado con las más grandes figuras del flamenco, porque ella es otra grande. Y, sin embargo, está hoy aquí como una espectadora más, dispuesta a ver a presenciar lo que va a pasar en este escenario del Centro Cívico de la Misericordia. Por cierto, gracias otra vez a la Diputación por su cesión y gracias a todos ustedes por estar aquí arropándola a ella y a su familia. Sean bienvenidos de nuevo. Ahora se va a convertir en protagonista esta pantalla que tienes ustedes enfrente, yo a mis espaldas, pero me voy a poner en un lateral para ver todo lo que ahí se proyecta, el deseo de que disfruten viendo absolutamente todas estas imágenes y luego al final ya comentaremos, ¿verdad?, cuando haya acabado todo. Gracias, repito, por su presencia y arriba siempre Adelfa Soto. Ánimo. Gracias. 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 Antes quiero tener un recuerdo que lo dijo Adelfa y a mí me parece muy bien. Tengamos un recuerdo esta noche para un cantador, o sea, una...